hola buenas en este capítulo de equipos de laboratorio de herramientas vamos a enseñar esta vez lo que es el tester y la fuente de alimentación dos equipos que que bueno sirven para hacer pruebas y ensayos de nuestros circuitos y diferentes diferentes componentes de nuestro laboratorio vamos a empezar por la fuente de alimentación luego por el tester y para finalizar vamos a ver el uso de ambos y nada espero que os guste y vamos a ello bien aquí tenemos una fuente de alimentación sencilla de las económicas las hay de todo tipo las digitales las hay analógicas mixtas de muchas salidas de alimentación etcétera 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 una fuente alimentación la básica se compone de estos dos estados salidas del positivo y el negativo es una fuente este suele ser de corriente continua también la serie de corriente alterna pero lo normal en electrónica eso es la corriente continua y tenemos los dos los siguientes ranuras que nos proporciona una fuente de alimentación variable tanto en tensión como intensidad eso es lo básico o sea esto de aquí esto es lo básico que tiene cualquier fuente de alimentación para laboratorio claro después tenemos en esta tenemos un par de extras que tenemos 12 voltios de corriente continua y 5 voltios de corriente continua estáticos o sea están fijos siempre hay poco más que contar esta es para arrancarla para encenderla ya nada más encenderla bueno pues nos da una tensión y una intensidad que ahora no tiene y con este con esta rueda podemos controlar la tensión y con esta la intensidad máxima está esto es como una protección o sea cuando supera la intensidad que está marcada aquí el sistema corta o sea ya no da más o sea es una fuente de corriente no se le podía decir si lo ponemos a medio amperio aunque no se puede ver porque la intensidad está que no consume no lo podemos ver ahí se queda o sea de ahí no sube se nos enciende la el led de diciendo de que de que está limitada y de ahí no sube ok esto es interesante para algunos circuitos de intensidad y esto bueno pues la tensión la tensión de referencia que está está así que la podemos regular de aquí y nada podemos ajustar en este caso es analógico pues nada con las aguja pues viéndolos la tensión aquí ahora mismo estaríamos en cinco voltios más o menos y esto ya os digo que siempre desde aquí desde estas bananas las bananas estas soportan dos tipos de conexiones por detrás por apriete si apretamos apretamos un cable por detrás tiene un sistema de apriete y esto girando vamos apretando vamos aflojando o por banana de cocodrilo que es conectándolo por aquí y por aquí tiene una panada de cocodrilo que nos enseño aquí tenemos un cable pues básicamente es esto es cuando estamos aquí demás que más tenemos lo que hemos dicho unas tensiones continuas este también va por aprietes se apretamos tenemos el cable soltamos y va por por apriete y un poco más que podemos ser más enseñar de la fuente de alimentación nos da una tensión que son voltios una intensidad que son amperios la multiplicación de ellos el producto de ellos da una potencia esta fuente es de 3 amperios según el marcador de aquí y hasta 30 35 voltios a partir de 30 voltios ya no es ya pierde la precisión y aparte ya deja de ser la fuente da lo que da pero que ya a partir de 30 voltios de hecho sería esto una fuente de 0 30 voltios y tenemos un poquito más pero ya ahí ya no la podemos considerar poco más tiene una fuente de alimentación le vamos a ponerse un caso unas bananas es lo que hemos dicho antes yo me he hecho aquí un cable que esto lo podéis hacer vosotros le he puesto unas pinzas de cocodrilo no lo queremos aquí tengo una pieza de cocodrilo ok todas las fuentes son cortocircuitables veis la tensión nos baja y la intensidad se nos va a tope se nos enciende la limitación de corriente si un caso una vez cortocircuitada sin dejarla mucho tiempo porque el cable se caliente y demás aunque el tope está en 3 amperios por corriente la podemos limitar ves esto que estamos haciendo aquí no tenemos limitada a 200 miliamperios a medio amperio a un amperio y medio ok siempre que se nos cortocircuites pues ahora tendríamos limitada siempre a un amperio y medio vale esto esto nos es útil cuando probamos unas placas o equipos que sabemos que consume como máximo 300 miliamperios 4 miliamperios la ponemos a medio amperio y si pasa algo de medio amperio no pasa entonces hacemos que el que el defecto las consecuencias del defecto sean sean más leves o sea no nos queme todo toda la placa ni nada bueno yo lo dejo a tope como lo tenía antes y ya arreglaremos esto de potenciómetro que no es difícil se ensucia el señal de vuelvo con el paso de los años y este como no lo uso nunca porque el de tensión va perfecto esto se ensucia y por dentro bueno hay que echar un spray en la parte de ya enseñaré lo que es cada componente también haré un tutor y a lo mejor de componente a componente que hace que sirve como se repara esto ya trae un potenciómetro y simplemente que limpiarlo ya ya explicaré algún día en alguno de estos tutoriales cómo se hace y nada que más tenemos aquí los 5 voltios y podemos elegir 10 12 ok vamos a hacer una prueba con un led vamos a sacar un led azul donde ya explicaré también esa que lo tenemos ya explicaré cómo funcionan valen siempre tienen una resistencia limitadora vale pero en este caso sabemos que éste le va a tres con dos voltios podemos aplicarle directamente la tensión le podemos poner dos voltios un voltios y veremos cómo se enciende tienen polaridad el positivo y el negativo el positivo es la patilla larga y el negativo la corta le ponemos la pinza ha mostrado una pequeña explicación para que veáis la fuente alimentación tampoco y está la corta vale ahora tenemos aquí no vamos a ver apenas consumo porque esto casi no consume y ahora vamos a subir la tensión es que hemos dicho que a tres con dos voltios empieza a funcionar ok y si bajamos se va y si la suyo si subió más que vamos está claro bien visto la fundamentación vamos a ver el el tester bueno pues de testers hay miles de diferentes formas y características prestaciones desde lo más sencillos hasta lo más complicados bueno hay un hay un catálogo inmenso yo tengo este no está mal lo compré también en alias 3 o sea es marca china pero bueno eso va muy bien no es de los baratos es precio medio y tiene un poco de todo os aconsejo algo así como mínimo y a partir de ahí por lo que queráis los hay de marca los seis y marca y lo hay de lo que queráis de tester hay que tener cuidado en algunas cosas si vamos a medir 220 en alterna pues yo compraría uno de marca para nuestra seguridad no más que nada porque estos chinos bueno pues parece que sí pero o sea parece que aguanta que por aquí permite mil voltios y si el cable se ve fuerte duro se ve bien no es el típico tester ese que se ve en débil se sabe se ve potente es la las puntas se pueden comprar una parte de estas son compradas esta no son de este texto y estas puntas son con mañana mañana en oro que bueno no está mal a la hora de comprar un tester pues nada por lo que he dicho tiene que tener como mínimo vamos a reparar hacer un pequeño repaso medición de tensiones medición de resistencias condensadores ya es opcional frecuencia temperatura también es opcional transistores también es opcional e intensidad de eso sea lo mínimo que tiene que tener son tensiones resistencias intensidades ese es el más básico de todo y a partir de ahí pues ya vamos completando de lo que lo que queramos vamos después aquí tenemos unos botones de mani de máxima mínima de congelar tiene un montón de prestaciones vamos a ponerlo para que se vea así más o menos y y no nos moleste la luz bueno pues con esta vista vamos a enseñar un poquito lo que tenemos siempre tenemos un común tensión intensidad esto es peligroso de la intensidad y yo digo por qué no ahora lo diré por qué pero bueno que sepáis que si lo ponemos en amperios y por error medimos tensión y lo metemos en un enchufe tenemos el susto del día ok porque hacemos un cortocircuito las intensidades están cortocircuitadas o sea que esto lo que hace es tener un hilo continuo y miramos los amperios que pasan de aquí aquí de una borna a otra y claro si lo metemos así lo venimos en tensión el sistema internamente sigue esto cortocircuitado por lo tanto si lo tenemos en enchufe pues un susto parte que nos cargaremos el tester no podemos hacer daños etcétera 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 esto siempre atención si lo ponemos intensidad lo vuelve a sentir intensidad pero justo después de la medida lo vamos a pasar atención vale para evitar el error que comentado esto siempre así así no hay ningún problema siempre lo podemos meter por error en cualquier sitio siempre que nos superemos obviamente una tensión peligrosa o sea que aquí pone mil voltios pero yo a partir de 220 pues con este test yo he dicho que con este test yo no habría pruebas de tensión elevadas ni trifásica ni cosas de estalló menos para eso usaría uno de marca esto es para hacer tensiones de laboratorio etcétera 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 bueno vamos a ir explicando en tensión va casi todo menos las intensidades que la intensidad va a través de aquí esto es tensión continua este se nos arranca aquí nos marca una tensión residual siempre va de una tensión residual vale que es bueno la parásita que hay demás y si cruzamos los cables pues nos irá ok a cero voltios todos los equipos necesitan de una calibración este no está calibrado esté simplemente para laboratorio pero que sepáis que esto no es exacto siempre tienen un margen de error y aparte con el paso del tiempo el error se va haciendo más grande esto estaba mediado decisión con el de continua quien uno pone de c esto está en la que hay una gota de estaño y está así pero bueno de igual esto en auto auto es la escala porque hay testes analógicos antiguos que tú le tienes que poner la escala de milivoltios voltios demás etcétera etcétera aquí no está diciendo que está viendo está viendo milivoltios o sea que es 0,00 un milivoltio esto que se mueve es la tensión la tensión que hay que se parasita de la exterior la que se induce sino acercó bueno pues sube o baja vale ya os he dicho ni caso es cuando hay hacia la medida pues tenéis aquí una medida la podéis congelar le puedes poner el mínimo el máximo en este de este tiene esto ok lo mismo para corriente alterna vale lo pone aquí hace estos son resistencias te mide ovni os por defecto se va a mega ovni os ok después y si medimos una resistencia él va bajando de escala y te dice dice la resistencia que tiene entre entre las dos formas el cuerpo humano tiene resistencia si lo ponemos y lo tocamos en la mide vale ahora mismo estaría yo en 3 mega ovni os ok después en la resistencia pueden tienen varias cosas esto mide resistencias puras y después si le vamos dando el botón azul hay testas que lo tienen como una escala más pues podemos mirar continuidad sale el pitido del altavoz esto va muy bien para buscar continuidades ok entre patillas pistas etcétera 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 va muy bien esto es muy útil y después tenemos una cosa que lo que hace inyectar tensión que es prueba de diodos esto lo que hace es que inyecta una tensión aparte de medir la resistencia y está una tensión más elevada para que el el componente semiconductor funcione entonces con diodos pues se pone se pone aquí entonces con la tensión en vida mide la resistencia que pasa por el semiconductor y hace que funcione que trabaja el semiconductor y nos hace para buscar polaridades o sea un diodo pues positivo o negativo o sea marca la corriente que te la marca aquí y en inversa no te la marca si podemos comprobar diodos ahora luego hacemos un ejemplo muy breve de todo para que lo veáis lo siguiente que tenemos son condensadores la capacidad se pone un condensador y nada nos dice la capacidad es lo que hace inyectar una tensión y hace una carga y descarga y con eso se sabe sabe cuál es la capacidad frecuencia para osciladores de cuarzo te dice los megahercios o kilohercios que hay aquí que entre las bornas entre el negativo que es el común este sería común en negativo el este de aquí y este sería la señal de frecuencia funciona 56 7 megahercios los levi bien qué más tenemos temperaturas esto va por aquí por una sonda de temperatura una jugada acá de éstas un termopar se pone aquí y tú puedes meter la temperatura en la sonda la primera donde quieras y él te dice la temperatura por defecto sin el circuito abierto de a 21 grados pero bueno también funciona funciona bien no va mal pero bueno esto es opcional que estas cosas son final prueba de transistores esto se mete por este circuito de aquí esto muchos testes los tienen va bastante bien la verdad y te dice y él te dice la el hfe lo que es la capacidad amplificación en vez de ese emisor colector base depende si es n pn o pnp hay dos tipos de transistores yo ya de todo esto en un futuro explicaré cómo funciona cada 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 componente electrónico pues nada es cuestión de poner las patillas donde tocan y te dice si está bien si no existe averiado te va a marcar cero siempre pero si está bien te hizo un valor ese es el poder de amplificación y después por último vamos a por las escalas peligrosas que son microamperios miliamperios y amperios lo que hemos dicho antes en amperios lo tenemos que poner aquí y la intensidad que vas a de un lado a otro de la marca y ok pero esto y esto va en serie o sea esto hay que poner en serie con el circuito y el circuito por la corriente que pasa por aquí pues es lo que te mide el equipo pero hay que tener cuidado siempre de que una vez hecha la medida volver a pasar aquí para no tener el problema que hemos dicho nunca guardar el tester con esto en amperios porque es que seguro que caemos bien una vez dicho esto vamos a hacer las cuatro pruebas básicas y también con la fuente alimentación para finalizar y poco más vamos a empezar pues por ejemplo con las resistencias buscamos unas resistencias y aquí tenemos 100 hornios y 75 años ok esto podemos buscar la que queramos de momento tengo está aquí estas dos aquí para ejemplo ya sirven medimos se acogemos uno a menos de nuestro copa tenía tres megas no pues pues 100 casos así lo podemos hacer con las manos pero más no porque entonces mide la resistencia de la resistencia y la de nuestro cuerpo entonces hace la suma paralela y entonces nos da exactamente el valor de resistencia o lo que yo hago es una mano en la sujeto y la otra va suelta y entonces nunca nunca nuestra resistencia se añadirá al componente en este caso es un 100 lo ponemos así lo medimos ok y ahora tenemos 98,9 años 98 con 8 perfecto vamos a la de 75 años y más de lo mismo seleccionamos una 73 con 7 ok no significa de que esto tenga razón ni que esto tenga razón esto tiene una tolerancia voy a explicar la resistencia pero tiene una tolerancia de 5% 10% depende o de 2% o menos y el texto tiene una tolerancia entonces pues nada para calibrar un tester pues necesitaríamos una resistencia patrón y bueno tener los esquemas del tester y poder saber calibrar lo ok pero bueno como referencia lo veis más o menos llegado de dos ovni os que es tanto la para resistencia como para el tester es tolerable ok qué más tenemos vamos a buscar el diodo aquí tenemos un diodo vale está mirando hacia allá ya explicaremos también como función diodo ok ponemos la pinza y estamos en sentido indirecto nos marca y 252 por perfecto el número da igual en este caso el diodo simplemente significa que está está comunicando y al revés tenía que estar bloqueando ok nada esto es un diodo correcto es una manera de probar un diodo de la resistencia nos queda la continuidad esto y esto es esto ok todo lo que más que menos creo que de 10 o ni os pita nos sirve muy bien para buscar continuidad en circuitos por ejemplo pues tenemos aquí un diodo si buscamos entre el mismo cable nos pita lo que nos sirve para las pistas de los circuitos para saber si están cruzadas y están partidas y están abiertas etcétera 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 esto nos da mucho mucho campo que más tenemos condensadores bueno los condensadores buscamos un condensador y lo probamos también bien tenemos el condensador este condensador de este 10 nanofaradios vale lo pone aquí pero bueno no lo vais a ver muy pequeño lo medimos y lo tenemos 10 nanofaradios no es así de sencillo si estuviera mal marcaría otro valor no marcaría nada o marcaría y ahora por último tenemos las tensiones intensidades que para eso vamos a hacer la la prueba conjunta entre tester fuente alimentación pues aquí tenemos la fuente alimentación y el tester vamos a lo siguiente vamos a poner el negativo con el negativo lo podremos aquí el positivo con el positivo lo ponemos aquí pero podemos así de lado que no se nos caiga lo apretamos un poquito y está igual ahí lo tenemos ok damos alimentación y ahora estaría dando dos voltios y pico y aquí no lo dice 2 660 esto tiene mayor precisión porque es digital y esto es analógico tiene menos precisión y aquí por mirar aquí abajo en la barra analógica por intenta imitar una barra analógica y nos sale aquí pues 2660 pero bueno esto sirve para ver las fluctuaciones porque esto es más inmediato y esto luego tarda más en refrescar bien pues a ver si lo ponemos bien que se vea o ok si subimos tensión pues subimos tensión no tiene mucho secreto corriente continua hemos dicho lo podemos calibrar a 5 voltios 5 voltios ok y aquí nos está dando 5 voltios no tiene mucho más misterio si lo ponemos en intensidad hemos dicho que tenemos que regularla a lo mínimo posible y ahora veréis al pasar la intensidad se cortó circuito a lo veis esto es lo que he dicho que no que como lo dejamos así pues nos pegará un susto lo dejamos en medio amperio ok y lo ponemos en anteriores esto que acabo de hacer este de este es porque sé que se comporta así pero otros testes lo primero que tenemos que hacer es verificar poner primero a la escala dejarlo todo puesto preparado y luego hacer la medida vale porque a veces la intensidad va por la ruleta y demás en este caso no en este caso no va por la ruleta y va directo y demás pero hay que tener mucho cuidado con esto vale los testes nuevos no lo hacen pero los muy antiguos que son de agujas y sí que sí que la ruleta es crucial y si hacemos esto con la ruleta no la cargamos ok bueno media amperio 550 miliamperio bueno 0 0 0 50 vale poco más que más podemos enseñar vamos a pasarlo otra vez a la atención si quitamos se va ok si lo ponemos si lo ponemos a tensión ya he dicho lo de la ruleta en este caso digo que no pasa nada porque es este tester pero en otro de mostrar cuidado bien aquí tenemos por ejemplo botones especiales como la máxima mínima este ya no tiene todos los equipos vale si le damos este es el valor máximo si subimos la tensión por una marca y si bajamos se nos queda la tensión máxima ok la mínima tres cuartos lo mismo si bajamos no marca la mínima si vamos a subir ya no ya no vuelva a marcar vale se queda con la tensión mínima va muy bien para ciertos casos que más tenemos esto va para tanto atención resistencias de todo es que más tenemos aquí la vamos a quitar hacemos así y la quitamos esto para la frecuencia este es el este mide no está mal la frecuencia va bien con estas cosas se miren se miren con osciloscopio pero bueno aquí para los hercios sí que va bien un tester y aquí nos marca tanto frecuencia como el porcentaje de parte positiva parte negativa sea una frecuencia tiene una parte positiva para tener a día pues que inicia porcentaje normalmente si la onda está equilibrada saldría a 0 5 o 50 por ciento en la que pondría 50 en teoría en esto el hall es para mantener bloqueado esto digo hostia aquí está mantente y se queda congelado es un de esto congelado un valor congelado y así yo ahora luego puedo sacar la medición por ejemplo apago y se me queda congelar el valor va muy bien por si me quiero llevar el valor para otra parte ok después aquí tenemos el rango al día de rango automático pero podemos forzar un rango manual ahora por ejemplo hasta en voltios la escala en voltios 504 y vamos cambiando el 0 a nuestro antojo a milivoltios vamos cambiando lo vamos cambiando el puntito pues esas están voltios puros son a 5 voltios y milivoltios que éste se sale fuera de escala o él es fuera de escala ok nos quedaría los transistores voy a buscar un transistor y os lo enseño apagamos ya el tester apagamos ya la fuente alimentación un transistor npn en este caso sabemos que es base central colector y emisor se conectó el de la izquierda emisor de la derecha no tenemos la vuelta vemos que pone npn metemos la patilla en base emisor colector y en cuanto lo pongamos no dará el poder amplificación a ver hay 372 ok significa que está funcionando correctamente no hay cortocircuito está todo funcionando diríamos que este transistor es correcto y encima tiene sabemos ya el hfx 372 ok creo que esto con esto ya lo hemos visto más o menos todo tenemos la fuente continua que no nos explica pero bueno ya da 5 voltios estáticos y 12 voltios estáticos lo podemos mirar ya para acabar vamos a echarle un vistazo toma que haya 5 voltios esto es que hemos dicho que va así se pulsa el fondo se aprieta se suelta tres cuartos de lo mismo se funda se pisa el fondo y se aprieta y se suelta le damos y 5 voltios 50 30 esto ya sí que no va con esto esto ya es independiente tenemos dos fuentes fijas y una regulable bien pues con esto ya es todo ya no lo básico lo hemos explicado no creo que me deje nada más y simplemente comentar eso que detestes hay muchos de fuentes alimentación hay muchas pero bueno las funciones básicas con estas que hemos explicado y de ahí pues bueno ya después que ya cada uno tiene su particularidad pero pero bueno esto es lo que normalmente se suele se suele usar ok pues nada lo dejamos y hasta el próximo hasta el próximo capítulo adiós y